Natalia Hidairo, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles que el juez sonsoneño Néstor Cardona sigue avanzando en el escalafón de juzgamiento deportivo. Veamos la noticia. Con la participación de diferentes jueces del departamento, se realizó en el municipio de Bello la capacitación y evaluación de ascenso para jueces de fútbol de salón. Del evento hizo parte el juez sonsoneño Néstor Cardona. Bueno, esto es muy importante para los árbitros del departamento, los que estamos en carrera de escalafón y en cuestión de ascenso. Estuvimos en el municipio de Medellín, en los días 2, 3 y 4, propiamente en Bello. Asistimos a la capacitación departamental, como dijimos, que vinieron dos instructors internacionales, que es el señor Antonio Albella Mil y Antonio Villarraga, del departamento de Luila. Quienes nos dieron esta capacitación, muy importante para retomar lo que hay en cuestión de las reglas, que decisiones se han tomado respecto al reglamento y para seguir en cuestión de los torneos. Para el departamento es muy importante porque así se van a escalafonar los árbitros que van a dirigir los diferentes torneos. Entonces tenemos dos árbitros de primera categoría departamental, de segunda categoría departamental, de tercera departamental y árbitros municipales. En su orden son los que quedan con escarapela municipal, solamente serían como en los municipios o cosas aleañas. Ya los de tercera departamental pitarían lo que es cuestión de liga, liga sub-15 y femenino. Ya los de segunda categoría hay unos que dependiendo los partidos pitarían copa élite y liga femenina. Y los de escalafón departamental de primera, pitarían la copa élite antioqueña, el torneo de mil ciudades, eventos nacionales y lo que es liga de ascenso. Entonces ya hay una cobertura y una competencia sana respecto al escalafón departamental. El juez Sonsoneño espera seguir fortaleciendo este año su actuación en los escenarios departamentales, después de avanzar en el escalafón y lograr un buen resultado en su desempeño. Sí, gracias a mi Dios, una calificación se teníamos que sacar con promediando el año pasado y este año un 80% para acabar con la escalafón departamental de primera. Yo gracias a mi Dios este año saqué 85 puntos con respecto al año pasado que fueron 79, o sea que me dio para la escalafón departamental. Sumando los dos promedios me dio para la escalafón departamental de primera, con 81 puntos sin colgas y entonces contento por ese lado porque ya puedo arbitrar todo lo que son los torneos que venía arbitrando. Y lo otro es a ver si volvemos a repetir lo que es la cuestión de la final departamental que es algo muy llenador para uno.